Hola, hola a todos. Qué gusto verlos nuevamente aquí conmigo para tejer. Pues fíjense que ya estamos empezando enero, estamos empezando en 2015. A mí me da mucho, mucho gusto estar con ustedes. Ya saben que les deseo mucha salud y mucho éxito en este año. ¿Y cómo vamos a tener ese éxito? Pues tejiendo, tejiendo cosas padrísimas, cosas fáciles, ¿sí? Hay mucha gente que no puede salir, que esté en su casa. No se sientan mal, amigas. Pónganse a tejer, es algo precioso. Ya saben que esto nos relaja, nos distrae. Aparte nos sentimos productivas, ¿sí? Háganlo. Yo hoy les voy a enseñar a tejer una capita que es de picos. Esta capita ha tenido mucho éxito en todos los lados donde yo me presento. Ya también ya la saqué en una de mis revistas. Y la gente ha votado para que yo la teja, que les enseñe a tejerla. Es un tejido que es hecho con los dedos. Y para esta capita nos vamos a llevar 300 gramos de estambre. Yo la voy a tejer con esta lanita. Se llama Austral. Es una lanita y tiene un brillito muy, muy bonito en todo alrededor. Va como enredando el estambre y queda muy hermosa. Van a ver qué les va a gustar. Pues vamos a empezar. Este tejido es tejido con los dedos. En caso de que ustedes no puedan tejer con sus dedos, que les cueste trabajo, no se preocupen. Pueden ocupar su gancho del 15, que es muy grueso. O pueden ocupar su gancho del número 12. ¿Sí? También con esto van a poder tejer igual. Acuérdense que nuestro dedo hace la función de un gancho. No se les olvide tener sus marcapuntos para marcar las vueltas. Pues vamos a iniciar tejiendo. Vamos a tejer. Con una hebra vamos a hacer un punto corredizo. Así de esta forma. Lo metemos en nuestro dedo índice. Nuestro dedo índice de la mano derecha. Carga su hilo y saca. Otra vez carga su hilo y saca. Ahí van dos. Tienen que tejer sus cadenitas que les queden flojitas. No las aprieten porque de regreso no va a caber su dedo. Entonces vamos a tejer 34 cadenas. 34 cadenas las vamos a cerrar en círculo. Y vamos a cerrar de esta forma con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a empezar a tejer nuestros medios puntos. Mete, saca, carga y saca los dos. Aunque no tengan uñita van a poder porque mucha gente me dice ¡Ay! Es que con las uñas. No. Ah, miren, estamos trabajando con nuestra yemita de nuestro dedo. Entonces ustedes también lo pueden hacer. Vamos a tejer 34 medios puntos. Tienen que contarlos, amigas, porque luego se me saltan una cadenita u otra y luego ya no nos da bien la medida para nuestro cuellito. Entonces 34 medios puntos. Miren, ya terminé mis 34 medios puntos. Acuérdense de contarlos. Ahora aquí tienen que checar, amigas, que no esté torcidito su tejido. En caso de que esté torcido, no se preocupen. Me den cuenta que está así torcido. Nada más lo enderezan, lo enderezan, lo van enderezando. Aquí está una vueltecita. Lo enderezan, lo enderezan. No importa que aquí les quede una vueltecita, un torcidito, pero su tejido ya está bien. Entonces vamos a seguir tejiendo. Así no vamos a cerrar la vuelta porque vamos a tejer alrededor en redondo como si fuera una espiral, ¿sí? En forma de caracol. Metes. No van a coger nada más una hebrita. Van a coger las dos, meten, sacan, cargan y sacan las dos. De esta forma vamos a dar vueltas y vueltas hasta tener doce vueltas. Aquí pongan su marcador para que sepan que aquí iniciaron su vuelta. No luego se pasa, ¿sí? Entonces vamos a tener doce vueltas. A partir, vamos a contar una, dos. Miren, yo ya tengo mis doce vueltas. ¿Cómo las vamos a contar de esta forma? Vamos a contar hoyitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Aquí es donde está mi marcador. Aquí me dice que empecé mi vuelta, aquí la termino. Entonces ahora vamos a doblar nuestro tejido de esta forma. Vamos a trabajar con el lado revés porque miren qué bonito se ve. Hasta luego la gente piensa que es otra puntada, pero no es lo mismo que toda la gente lo pone al derecho. Pero nosotros lo vamos a hacer al revés. Le damos vueltecita a nuestro tejido y vamos a empezar a unir las dos partes. La parte de arriba con la parte de abajo. Ay, espérenme que se me zafó aquí. Con medio punto. Vamos a tomar esta cadenita y el punto de acá. Y vamos a hacer un medio punto otra vez. Esta parte de acá con la que sigue. Y otro medio punto. Así vamos a cerrar todo nuestro cuello para formar una donita. Al terminar su vuelta para unir su este, su donita, miren qué bonita quedó. Ya vamos a unir el primer punto con el primero, de esta forma. Y ahí ya nos quedó. Vean, quedó bien bonita nuestra donita. Ahora vamos a empezar a tejer nuestros picos. Vamos a hacer dos cadenitas, lazada, dejamos un hoyito y acá. Vamos a hacer un macizo de dos sacadas. Sacamos dos y luego otros dos. Nuevamente lo hacemos en el mismo hoyito. Sacamos dos. Sacamos dos y luego otros dos. Dos cadenitas y nuevamente. Dos y luego dos. Todos vamos a hacerlos en un mismo punto para formar el abanico. Miren qué bonito quedó. Ahora dejamos un espacio y volvemos a hacer otro macizo. Aquí va a ser nada más uno. A este le vamos a llamar pilar. Entonces hacemos un pilar, dejamos un espacio y ahora un abanico. Y así van a tejer toda la vuelta. Abanico, pilar, abanico, pilar. Ya terminé mi vuelta. Ahora vamos a unir acá con un punto deslizado y vamos a volver a empezar. A mí en total todo alrededor me quedaron nueve abanicos con nueve pilares. Más o menos es lo que le tiene que quedar a ustedes. Entonces la segunda vuelta la vamos a empezar así. Dos cadenitas y un macizo aquí mismo. Vamos a tomarlo de aquí abajo, amiguitas, para que no se vea ahí un hoyo. Va a ser, esta vuelta va a ser lo mismo que la de abajo. Lo único que va a cambiar que en lugar de un pilar van a ser dos pilares y van a tejer abanico sobre abanico. Son dos macizos, dos cadenas y dos macizos. Ahí está. Ahora aquí donde está el pilar vamos a poner dos pilares. No lo tomen acá, porque se les hace un hoyo. Mejor tómenlo de aquí más abajito. Aquí más abajito. Acuérdense, vamos a hacer dos pilares en el mismo hoyito. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Abanico sobre abanico y donde es pilar, dos pilares. Al terminar sus dos vueltas, unimos aquí. Vamos a unir en esta parte de aquí, abrimos. Si no les cabe su dedo, reina, abran, abran el hoyito para que entre, sacan y así cierran. Ahora la tercera vuelta, si aquí fue un pilar, aquí dos pilares, en la que sigue van a ser tres pilares y los vamos a hacer aquí en medio. Subimos dos cadenitas y dos macizos. Y ya nos formó tres pilares. Tres pilares y abanico sobre abanico. Y así toda la vuelta se van a seguir. Ahorita en la cuarta vuelta cambia, eh, amiguitas. Entonces, sigan viendo para que vean ahorita el cambio que va a haber. Los pilares son los que van a ir aumentando cada vuelta, pero los abanicos ahorita sí ya le vamos a poner un macizo más. Entonces, miren, aquí, en medio de aquí es donde vamos a poner nuestros tres pilares. Dos y tres. ¿Ya vieron? Y uno, dos y tres. tres. Al término de la tercera vuelta unen con un deslizado. Acuérdense, abran su hoyito para que quede perdido. y ahora vamos a tejer cuatro pilares. Uno, dos, tres. Ahora vamos a tejer cuatro. Voy a hacer un deslizado para empezar a tejer de aquí adentro. Subimos dos cadenitas y hacemos dos aquí y dos aquí. Es muy importante en donde ponen sus pilares, porque luego me los colocan diferente, pero se ven raros. Colóquenlos aquí adentro, dos y dos. Ya son cuatro. Y aquí el abanico es el que va a cambiar, porque ya les había comentado. Ahora, en lugar de ser dos macizos, van a ser tres varetos. ¿Verdad? Que algunas personas le dicen varetos. Aquí, tres. Tres, dos cadenitas y otros tres. Uno, dos y tres. Miren. Entonces, las siguientes vueltas van a hacer. Aquí van a hacer uno, dos, tres, cuatro. En la otra van a hacer cinco. Van a colocar dos aquí, uno acá y uno acá. Y luego en la que sigue seis y siete. Hasta llegar a siete. Y los abanicos van a ser de tres de un lado y tres del otro. Ahorita, las siguientes cuatro vueltas van a ser así, tres y tres. Miren, amigos, cuando se les llegue a terminar su hebra, van a agarrar la otra hebra en la otra bola y van a hacer un nudito, pero van a dejar las colitas largas. Es muy importante que las dejen largas porque después las vamos a poder esconder. De otra manera, si las cortan chiquitas, entonces se van a estar sal y salen. Deben de ser así larguitas y entonces ustedes siguen tejiendo como de costumbre y ya luego sus hebritas las van a esconder. ¿Sí? Como ven, yo ya terminé. Miren, acuérdense, empezamos con un pilar, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hasta llegar a siete. Miren de qué forma yo los acomodé. Dos en cada orilla y en medio sencillos. Y nuestros abanicos aquí van tres vueltas con dos y cuatro vueltas con tres macizos de cada lado. Pues si ustedes quieren la pueden hacer más larga. Yo la hago corta porque ahora se están usando cortas que se llaman capitas toreritas. Pero si ustedes quieren ponerle más, más este, más vueltas lo pueden hacer. Nada más que van a tener cuidado, amigas, de ya no aumentar. Si le quieren poner más vueltas, ya sus pilares siempre van a ser siete, ya no le aumenten más y sus abanicos también de tres y tres de cada lado. Yo ahorita ya les voy a enseñar a terminar su capita. Vamos a hacer un medio punto con lazada en cada espacio. Es lazada, meten, sacan, cargan y sacan los tres. Otra vez. Entonces, sacan, cargan y sacan. Aquí tengo la unión de la bola. Otra vez lazada. Cuando tengan hebritas de estas porque terminaron su bola y la unieron, vayanla tejiendo para que no se vean y ya de una vez van rematando sus hebritas. En todos los espacios vamos a hacer un medio punto y al llegar al abanico al abanico donde están los medios puntos ahí vamos a poner cinco medios puntos. ¿Saben por qué les vamos a poner muchos? porque poniéndole cinco medios puntos en este espacio vamos a formar bien el pico. Por eso me quise esperar hasta llegar acá. En el mismo hoyito vamos a meter cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, esto va a hacer que se forme bien el pico. Entonces, ya saben, en las puntas de los abanicos cinco y en todos los demás en esta parte de abajo uno, uno, uno. Cuando terminen su vuelta unen aquí al final cortamos y entonces hacemos esto. ¿Sí? Acuérdense que su hilito este lo vamos a esconder con un gancho delgadito lo vamos a empezar a pasar así por todo por todo nuestro tejido hasta que se pierda. No lo vayan a cortar al ras porque entonces se nos va a desbaratar nuestro tejido. Así de esta forma todo lo van a esconder. Amigos, ¿qué tal nos quedó? ¿Verdad que quedó padrísimo? Miren, a mí me encantó. Miren cómo se forman los piquitos. Ve que le comentaba que aquí lleva cinco medios puntos en cada pico. Está bien, bien rápida. Va a tener un éxito esta capita. Van a ver, hay mucha gente que le gusta hacerlas, tejerlas. Son bien rápidas. Las personas que se dedican a tejer para vender, esta es una muy, muy buena opción porque las hacen muy rápidas y aparte se ven muy bonitas y ahorita están muy, muy calientitas. ¿Sí? Pues espero les haya gustado. Quiero comentarles que ya muy pronto voy a estar en Chicago. Todas mis amigas que viven muy cerca de ahí, estén pendientes porque ya les voy a mandar la dirección de donde voy a estar. Voy a estar a partir del 2 de febrero trabajando con ustedes y tejiendo. Pues también quiero decirles que ya van a empezar mis giras, ya voy a ir a muchos lados, entonces quiero que estén pendientes, pero también quiero que manden todos sus comentarios, que me escriban, por favor, díganme qué quieren que yo les enseñe a tejer. ¿Sí? Vamos a estar ahorita tejiendo, mañana vamos a hacer una revista, les voy a mandar las fotos de las prendas porque ustedes van a ser los consentidos, van a ser los primeros que van a ver qué es lo que voy a presentar y también les voy a presentar un video detrás de cámaras para que vean cómo trabajamos con las modelos, cómo ponemos las prendas, de qué forma las estamos presentando y me va a dar mucho gusto que lo vean. Pues si les gustó este video, denle like, suscríbanse, es muy importante que se suscriban, amigos, porque si no, no les llega su notificación. Este 6 de enero ya llegamos a los 50 mil suscriptores, ¿cómo ven? No lo puedo creer. Pues quiero que ustedes sean uno más de ellos, suscríbanse y también compartan este video a todas sus amistades por Facebook. Pues muchas gracias.